qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frenzalazar de aquí de arreglos de poca m en esta ocasión voy a hacerles un pequeño vídeo tour de el estudio de grabación hay algunas personas por ahí que me preguntan cómo es mi día de trabajo qué es lo que utilizo aquí en el estudio para grabar en realidad pues no tengo muchas cosas que mostrar solamente lo que es lo habitual o lo que tengo para trabajar es este no necesito mucho porque básicamente casi la mayoría del tiempo me la paso haciendo arreglos musicales grabaciones las hago muy poco casi no he hecho muchas grabaciones para grupos en que si las hago también o sea no 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 digo que no también este hago grabaciones pero más me dedico a hacer arreglos musicales entonces lo que tengo aquí en el estudio de grabación en realidad pues no es no es muchas cosas solamente lo esencial para poder trabajar los arreglos musicales y pues voy a mostrarles un poquito de lo que tengo aquí lo poquito que hemos acumulado este en estos días más antes tenía un poquito de más cosas pero los pides echando porque en realidad pues eran cosas que ya están más viejas más viejitas entonces estoy tratando de agarrar cosas más nuevas más actualizadas no a lo que es aquí en el estudio de grabación así es que voy a mostrarles un poquito de lo que tengo hasta ahorita aquí en el estudio de grabación por supuesto no olviden suscribirse a mi canal denle like a este vídeo compártelo con sus camaradas ya estaré haciendo un poquito más de tutoriales de lo que me han pedido y algunas bases musicales que también me han pedido por ahí así es que vamos a comenzar el pequeño vídeo tour de arreglos de época m para empezar pues siempre tengo mi sketch o aquí a punto con que voy a hacer cada día quien está en este pizarrón chiquito ahí a punto más que nada lo que voy a hacer diariamente lo que el trabajo que tengo que hacer de este lado pues tenemos la mixer la mixer de 32 canales este le puede presionar aquí salen 32 canales y te diga tiene diferentes funcionalidades que realmente pues a veces no las uso todas solamente lo básico para capturar el sonido tengo la computadora y por supuesto tengo las clásicas ms 10 en este en las yamaha que de repente pues son las clásicas de todos los estudios de grabación y por supuesto también tengo de monitores de unos en audio bx 8 a el cual este suenan bastante bien lastima que este monitor se me fregó y creo que ya están descontinuados este tipo de monitores así es que voy a tener que comprar en el futuro unos más por mientras estoy usando solamente estas bocinitas que es con lo que trabajo más para mezclar aquí tenemos un avalon este lo uso usualmente lo que viene siendo una batería en el kick o el bombo también lo uso para el bass me gusta bastante para el bass a veces para las voces y aquí como pueden ver tengo un preamp de dos canales este primero me gusta bastante lo uso en las voces lo uso en la tarola este lo uso para las guitarras pues dependiendo no de lo que lo que se vaya a usar pero usualmente me gusta más como para la tarola me gusta más para las voces y para la guitarra es donde lo uso más así es que tengo este priam que es un bai 1073 es por ahí un derivado del nip tiene un buen buen sonido me encanta este priam y acá arriba tengo otro priam un bluetooth este es de dos canales también y este me ha funcionado lo tengo de años también lo uso también los tambores aunque en la mixer también pues me da buenos priams para todo lo que es los tambores este en fin para otras cositas extras que de repente este no ajusto con estos priamos pues pongo la mixer que también tiene que también tiene buenos primos aquí de este lado pues tengo el poderoso con el que hago todos los arreglos musicales este es el arturia y este lo uso con reason para trabajar con samples de reason y con este hago todos los arreglos musicales para para todos los compositores acá de este lado tenemos la octopad que no puede faltar la octopad está usualmente pues este cuando hago arreglos musicales de repente cuando grabo banda pues toco las tarolas de aquí de banda lo más que nada los sincronizo con reason también usando los samples de reason o de repente uso las congas que vienen incluidas aquí internas o cualquier otra cosa que necesite pues esta máquina la uso es la que más usan más que la spdcx abajo está el pedal también y este pues más que nada es un maki es un big mouth controlador de monitores que usualmente ahorita no más estoy usando los puros yamaha ns 10 y este lo tengo por años y ya es muy macizo dura bastante este no me ha causado problemas más que de repente tengo que darle una limpiadita y para que no haga ruiditos aquí en la el volumen ya que de repente hace ruido entonces pues ya le dio una limpiadita acá tengo unos audífonos bits que suenan muy bien de los casi de los primeros de la nueva línea que sale de la primera línea de bits suena muy bien aún este fue un regalo que me dio por ahí un amigo saludo para el camaleón por supuesto acá tengo las guitarras las guitarras que utilizó para grabar es un gancho no sé por qué está un gancho y de ropa bueno esas son las guitarras la guitarra electrónica la guitarra para usar este como para canciones acústicas este como más para lo que uso para lo cierreño no más para los cierreño para baladas también para todo tipo de música y acá tenemos la poderosa la d w que usamos para grabar y por supuesto ahí faltan unos micrófonos porque estaba haciendo otras grabaciones le quite los micrófonos pero ahí están algunos micrófonos puestos que que utilizo para grabar con esta batería el otra vez compré estos platillos son de la el maine algo así se llama maine estos son buenos platillos este los contratiempos compré este platillo suena muy bien y este pues es un platillo viejito que por ahí este de repente ya voy a comprar el par para que se acompañe con este por supuesto pues también acá tengo el micrófono un numan tlm 49 que el cual este me gusta bastante para grabar voces para grabar guitarras y pues estoy tratando pues de adquirir ahorita el 414 del akg también porque tenía uno viejito pero lo vendí porque estaba viejito no debí de verlo vendido porque estoy arrepentido quería mostrarles algo estos micrófonos lo compré lo ordené de la lo ordené de una compañía que se llama gls.com este es una es un clon del sm 57 yo compré unos shure sm 57 hace años y este me costaron 100 dólares creo que están haciendo las todavía compré como cuatro de ellos y compré cuatro de estos y que creen acabo de ordenar otra vez otra vez de este tipo de micrófonos porque porque los shure no me duraron me duraron más que como cinco años me duraron esos micrófonos y estos micrófonos tengo casi 15 años con estos micrófonos y de verdad y en verdad pues duran bastante y además de que el sonido es igual es muy este similar al del sm 57 y me atrevo a decir que me gusta más este sonido que el del sm 57 para grabar lo que es los tambores de la batería incluso lo utilizo para grabar la acordeón utilizo los micrófonos para grabar la acordeón con este tipo de micrófonos así es que se los recomiendo a los que quieran ordenar en un budget más barato estos micrófonos están baratos y suenan muy bien y así es mis amigos este es el pequeño tour de aquí del estudio está chiquito aquí el estudio de grabación este tenemos la esencial para trabajar tengo por ahí otras cositas porque tengo por ahí guardadas pero ahí después se las muestro y pues más que nada quería mostrarles un poquito de lo que tengo aquí en el estudio de grabación no es la gran cosa pero es lo creo que es lo suficiente para trabajar y sacar unas producciones hay más o menos entonces más adelante pensamos adquirir más cosas si dios nos lo permite el siguiente año vamos a adquirir otras cositas más nuevas aquí para el estudio y vamos a renovar algunas cosas así es que muchas gracias por ver este vídeo ojalá les haya gustado los haya motivado en los que apenas empiezan en este negocio de la música de producción no es fácil pero es bonito así es que gracias por mirar el vídeo suscríbete suscríbete de like por supuesto como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo bye algunas preguntas algunas personas me preguntan como que algunas presión hay algunas personas por ahí que me preguntan como es mi día de trabajo que es lo que tiene ojalá les haya gustado o sea motivado a los que apenas empiezan los hagan motivado a los que apenas empiezan los hagan los hagan motivado en los que apenas empiezan en este negocio de la música de producción la música de la música de la música de la música en el áudacos economy Gracias por ver el video.